Continuamos en Espresso Italiano y hoy con una entrevista, bueno, especial por lo que significa, bueno, poder hablar con alguien que tiene una extensa trayectoria, que va a participar en la próxima Feria del Libro y de las Artes en Necochea con una charla virtual que es muy interesante. Gracias por ver el libro de Edith Drucket, El Pan Perduto, así que estamos en comunicación con Marco Galo, te damos la bienvenida. Gracias, buen día Cecilia. Buen día, un placer también para mí. Bueno, Marco Galo es licenciado en la Universidad La Sapienza de Roma en la Facultad de Letras y Filosofía y desde el año 2016 es coordinador de la Sociedad Dante Alighieri para las actividades culturales en nuestro país y en Uruguay. Y también, bueno, es que a partir de este vínculo con la Sociedad Dante Alighieri de Necochea poder realizar esta charla que vas a estar brindando entonces el 4 de septiembre, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que es importante destacar el tema como es la cultura, porque la lengua italiana, a través de la lengua italiana, dice siempre nuestro presidente Andrea Riccardi, se vehicula también la cultura. Entonces, cuanto es importante hoy, digamos, la cultura italiana, sea por la presencia histórica de tantos italianos, y todos los argentinos aquí en nuestro país, que nos ayudan también un poco a reflexionar sobre el humanismo, el humanismo italiano. Hoy se habla de un neo-humanismo, el renacimiento en un tiempo donde muchas veces la sociedad es como un mercado, dice el famoso filósofo Bauman, escribiendo sobre la vida líquida, digamos, como también uno es juzgado por lo que compra, por lo que consuma, ¿no? La sociedad al mercado. Entonces, digamos, frente a esta tentación y a este peligro, yo pienso que es importante poder transmitir una cultura que ponga en el centro nuevamente la dignidad de la persona humana, no en el mercado. Entonces, los libros son siempre una ayuda para reflexionar el encuentro con otro, con la alteridad, con alguien que nos ayuda, repito, a reflexionar, a pensar, ¿no? Sí. Es justamente lo que hace, bueno, Edith Brook en su libro, ¿no? Es exactamente, el libro de Edith Brook, El pan perdido, hace referencia al tema que la madre, mientras estaba preparando este pan, viene la razia, digamos, de los judíos en Ungria, en este pequeño pueblo donde ella vivía una familia bastante breve, numerosa judía, y vienen llevado a Auschwitz, donde la madre, ante el padre, vienen asesinado, ella será sobreviviente con la hermana Judith, que la ayudará, digamos, en esta travesía que viven, pasando de Auschwitz a otro campo a Dachau, a Bergbelsen, y viviendo todos los dramas terribles de la Shoah, ella también encontrará al Dr. Mengele, famoso médico de los experimentos con los niños, con los menos válidos. Entonces, el libro un poco describe todo este abismo que es la Shoah, y termina con una carta a Dios muy linda, muy conmovedora. Además, en la nueva edición del libro, Carta a una madre, que ha sido editado este año, ella cuenta del encuentro con Papa Francisco, también, ella no es una creciente, pero el encuentro con Papa Francisco ha sido muy lindo, muy conmovedor. Entonces, digamos, el libro nos ayuda a reflexionar propio sobre este evento tremendo del siglo XX, que no hay que olvidar, digamos, y alguna ha escrito de manera muy aguda, que sobre la Shoah, sobre la ceniza de los muertos de la Shoah, ha renacido la nueva Europa, la Europa. Entonces, esto no hay que olvidarlo, porque ha sido una construcción lenta, faticosa, y hoy en un tiempo de desintegración también de la ASOS, delante de preocupantes, populismo y sovranismo, digamos, es importante recordar la Shoah, proprio para, como diríamos, un pegamento de una construcción difícil, pero importante que la sociedad ha obrado. Pensando también que Argentina es, en parte, si dice, un pedazo de Europa, pienso que esto nos ayuda a todos a reflexionar, también a entender hoy en un tiempo tan atormentado, donde, por ejemplo, la guerra en Ucrania y tantas guerras, no recuerda, como decir, a qué nivel puede llegar la humanidad, la maldad de la humanidad. Entonces, esto también es una gran contradicción del hombre, digamos que, entonces, digamos que un poco la bruja nos ayuda un poco a recuperar lo que son los valores, los valores de la, digamos, de la vida, el valor también, digamos, de una esperanza, es que, a pesar del mal más extremo, hay siempre un bien que puede triunfar. Ella lo cuenta también, hay algunas pequeñas luces, lo cuenta en algunas experiencias muy concretas que ella vive en el campo de concentración. Exacto. Si uno le escucha a esta escritora hablar, después de todo lo que ha vivido, ella deja ese mensaje que me gusta destacarlo, el valor es, bueno, ella dice siempre, remarca que no tiene ni odios, ni verdad. Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, bueno, eso también vale la pena, bueno, quedarse con ese mensaje que ella transmite, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es pensar, digamos, que la esperanza nunca termina, a pesar de todas las tinieblas que uno puede encontrar. Entonces, ¿cuánto es actual este mensaje, no? ¿Cuánto es actual? Porque hoy también pienso la pandemia que hemos todo vivido, no? De alguna manera en todo el mundo ha creado tanto mal, tanta desesperación, tanta resignación, como hoy necesitamos exactamente también de esperanza, ¿no? De construir una vida con esperanza a pesar de la situación tantas veces difícil que se vive. Pensemos hoy a tanta gente que está viviendo el drama de la guerra, ¿no? La guerra en Europa, en Ucrania, malas guerras olvidadas de África. Pensemos hoy proprio salía en el diario todo el tema del hambre en el mundo. Cuánta gente, ayer, Papa Francisco no recordaba la situación de Somalia, de la zona del corno de África. Cuánta gente se está literalmente muriendo por el cambio climático, ¿no? Entonces, digamos, es una situación que muchas veces puede llevar a la desesperación. Penso también al tema del mundo juvenil, la situación también de la salud mental después de la pandemia. O sea, toda una situación que nos lleva hacia, digamos, la desesperación. Es como decir, también la presencia del mal en el mundo. Muchas veces uno también no se da cuenta. Entonces, necesitamos construir anticuerpos respecto a esto, ¿no? Y el libro, en este caso particular, el libro de la Bruca, nos ayuda un poco a construir anticuerpos y a dar también una construcción diferente frente, tantas veces, a esta enfermedad, ¿no? Que parece casi terminada. Claro. Marco, te consulto por tu rol, bueno, como coordinador en la sociedad Dante Alighieri. Con respecto a actividades culturales. Sí. ¿Qué reside, no sé si en Argentina o en Italia? Digamos que yo soy un poco referente de la Sociedad Dante Alighieri de Roma en Argentina, dado que vivo aquí hace ya muchos años, más de 30 años. Entonces, tengo el contacto con los diferentes comitados que están aquí en Buenos Aires. En Argentina son más de 80. O sea, la Argentina es uno de los países más importantes por la presencia también de tantos migrantes, terapia de ítolo argentino, tanto que en el 2019 el presidente Dante Alighieri, Andericardi, decidió hacer el Congreso Mundial por la primera vez en la historia de la Dante, que tiene más de 130 años de historia, fuera de Italia. Y lo hicimos en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina. En Buenos Aires se fue un verdadero éxito. También, entonces, la presencia, digamos, de los diferentes comitados, comitados también de una cierta historia, pienso, el comitado de Buenos Aires, de Rosario, y otro más chiquito, tipo Gomenegoshea, que pero, digamos, son el ejemplo de una lucha muchas veces de mujeres, porque la Dante, hay que recordarlo, la gran presencia de mujeres, de docentes, de profesoras, que han dado su apuesta en el conservar las raíces, la italianidad y la cultura italiana, muchas veces también con tanto sacrificio. Pero esto hoy, de alguna manera, viene premiado por la importancia que cada vez más la cultura italiana, la lengua italiana, está assumiendo. Hoy el italiano es el cuarto idioma hablado en el mundo. Y, repito, vehículo una cultura que en este momento histórico es muy importante. En este sentido, como decir, el rol de la Dante Alighieri también es un rol de construcción, de ayuda a la educación, también de las nuevas generaciones. Nosotros estamos, por ejemplo, pensando también de un mayor contacto con las universidades aquí, para ampliar también, digamos, el vecino de Utencia. Y el año pasado, que han sido los 700 años del nacimiento de Dante Alighieri, la Dante Alighieri ha hecho un nuevo monumento al Sommo Poeta con la plataforma Dante Global, que hoy uno puede visitar, que es muy linda y que es, de alguna manera, la posibilidad para tantos de poder construir, digamos, herramientas que son, como decir, de alguna manera, en el tiempo que vivimos, porque son muy actuales, son, digamos, es una plataforma didáctica, donde nosotros podemos encontrar, si es la actividad, digamos, de los cursos, también con aulas híbridas, se están dotando muchos comitados de la Dante Alighieri también de todos los herramientas, a través, digamos, de fondos que la Dante de Roma puede brindar a los diferentes comitados. Y hay toda una parte, digamos, de presentación de libros, de actividad, digamos, cultural. Por ejemplo, hay un libro escrito del profesor Ferroni sobre un viaje de la Italia a través de Dante, donde vienen presentados todos los lugares que Dante cita en la Divina Comedia. Entonces, ha sido la ocasión de unir, digamos, la historia dantesca con la historia de Italia, turístico-cultural, muy interesante, también viene presentada con dibujos animados, entonces, para también que sea fácil, también, como lectura, como interés, también por las nuevas generaciones. Repito, digamos, aliento a todos a poder entrar en la plataforma Dante.global, muy interesante, muy atractiva. Bien, perfecto, entonces, bueno, Marco, dejamos la invitación para todos los que nos están viendo, bueno, los que nos están escuchando aquí en Expresso Italiano, entonces, vamos a repetir a la fecha, que es el 4 de septiembre, es domingo, a las 16 horas, entonces, vas a estar brindando esta charla virtual, ¿no? Exactamente, los espero con mucho gusto para poder, ecco, profundizar tantos aspectos que hoy hemos comenzado a comentar, ¿eh? Exactamente, así que desde ya, bueno, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a vos y a todos los oyentes. Un saludo grande. Chao. 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 Chao.